Bajo la misión de evitar los daños a los recursos naturales y prevenir la contaminación ambiental producida por la explotación de yacimiento minero o hidrocarburos, la policía logró la captura de cuatro sujetos quienes se dedican a ejecutar la minería ilegal. Las capturas se realizaron en la vereda La Gloria, zona rural del distrito de Buenaventura, donde fueron sorprendidos cuatro sujetos de 25, 26, 31 y 32 años de edad, oriundo de Buenaventura y residentes en el corregimiento antes mencionado, dedicándose a la explotación ilegal de yacimiento minero. Además se logró incautar dos motores de las siguientes características, uno de ellos de 451 voltaje y 471. Además tres monitores rojos de 10 caballos de fuerza, un celular gris con una SIM card y un dispositivo microSD de 4 GB. Esos elementos estarían avaluados en 50 millones de pesos, los cuales eran empleados para la explotación ilegal de los recursos naturales en esta parte del país. Por tal razón los equipos incautados fueron destruidos y las personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía 50 seccional de Buenaventura.